Esta Esta es la historia señores, de un caballo de carrera Fue nacido en Tulahue, allá por la cordillera Hijo de un potro fino y de una bonita yegua Ese animal tan ligero, se hizo famoso en mi tierra Cuando heredía lo compró, era un hombre de carrera Al río grande sacó, para que lo conociera Vino de tierras lejanas De la familia amoroso Y vino a cambiar su suerte El balqui lo hizo famoso Ese mi compadito Como recuerdo a mi caballo hermano Por su jinete Luchito, era veloz como un rayo Ganaba en todos los pueblos, este famoso caballo La carrera más famosa, en el parque Y la corrieron Por la yegua Rapunzel, que de serena trajeron El caballo río grande El caballo río grande, a Rapunzel la cortó Pero en aquel medio octubre, la muerte se lo ganó Pero en aquel medio octubre, la muerte se lo ganó La muerte es muy poderosa Adiós caballo campeón Este 업o neutral, la muerte es muy poderosa Por la noche también, tusу де RTX Y ya no es barato De la noche, a Rapunzel la cortó Si puede buscate los precios Si puede buscate los precios De la noche, alột En aquelithe